¡Suscríbete al canal! Hemos entrado un pelín ahí hasta que hemos ajustado un poquito mejor, creo que los primeros 10-15 minutos nos ha costado ajustar, luego creo que ya hemos estado bien, nos hemos asentado bien en el partido y creo que cuando estábamos más o menos bien asentados nos han hecho el gol y bueno, hemos entrado al vestuario y les hemos dicho que quedaban 45 minutos, que era muy largo, que lo que no tenían que haber era precipitación, ritmo sin precipitación, hemos ajustado unas cosas y han salido muy bien la verdad. Victoria por 1-2, pero la realidad es que el equipo podría haber metido más goles, ha habido bastantes ocasiones por parte del Deport. Sí, ha habido muchas ocasiones, creo que han hecho un partido a nivel ofensivo y defensivo muy bueno y creo que tiene mucho mérito porque como todos sabéis hemos tenido muchos días de COVID, hemos tenido que entrenar el otro día, solo hemos hecho dos entrenamientos, uno en multiusos en un pabellón y otro en medio campo, pero es que yo no he ido a ningún futbolista a quejarse y creo que es mérito de ellos lo que ha pasado hoy, porque cuando han tenido que trabajar en casa, han trabajado en casa y lo han hecho perfecto y hoy se ha visto físicamente un equipo que parece que viene mermado, no se ha notado, ha estado a un nivel muy alto y solo tengo que felicitar a los futbolistas y creo que también es un mensaje importante para la gente de Guadalajara que vean que estos futbolistas van en serio, que se tienen que sentir orgullosos de ellos, que hemos pasado una semana al final dura con todo el COVID como vosotros sabéis y que creo que pueden empezar a estar ilusionados con lo que están haciendo estos chicos, porque la verdad es que creo que son muy buenos jugadores, creo que son buenas personas y creo que están haciendo las cosas muy bien y hoy lo que han hecho, cualquiera que lo haya visto y ver lo que ha pasado antes y lo que ha pasado hoy en el campo, que no han puesto ni una excusa a nada ni se han quejado de nada, creo que lo que hoy han hecho los jugadores es para que la gente de Guadalajara empiece a admirar o a sentirse reflejado en los jugadores. De cara al vestuario el hecho de haber remontado va a ser un plus, ¿verdad? Para afrontar con más ilusión si cabe todavía estos dos próximos partidos en la próxima semana. Sí, bueno, al final nosotros siempre jugamos a meter un gol más, no especulamos, como os he dicho siempre, somos un equipo que vamos a meter un gol, nos meten un gol nos da igual, vamos a jugar igual, recibimos un gol nos da igual, vamos a jugar igual, marcamos un gol nos da igual, vamos a jugar siempre igual, de la misma manera, no nos condiciona el rival. Mister, así hago de pronto, ¿cuánto se puede preocupar el aficionado por las lesiones que hemos visto, aparentemente musculares, de sacces, moja, que ha entrado y luego ha tenido que salir y el resto de compañeros? Sí, bueno, yo creo que el único que puede ser un pelín más es Miguelito, pero tanto sacces como moja, moja no tenía nada, ha sido más otro tipo de cosa que quería buscar, porque Panto es una persona que entrena increíble y tenía que darle minutos y él sé que donde lo ponga lo va a hacer bien, porque es un profesional como la Copa de un Pino y lo ha demostrado lo que ha salido y ha sido más un cambio por eso, porque se merece Panto minutos y los otros, lo que has hablado, sacces es más como sobrecarga, no es nada, se le ha subido como el gemelo y sí Miguelito puede ser algo un poquito más, pues una micro rotura, algo así, pero bueno, ya lo valoraremos. Gonzalo, hoy la gente ha podido ver el partido en CDG Play y no ha visto del todo claro el fuera de juego de Javier Blanque, ¿cómo lo has visto desde tu posición? Nos da igual, no tenemos excusa, nosotros nos anulan un gol a seguir, a marcar otro, porque al final es perder energía, no valoramos nunca nada de lo que pitan, de lo que no pitan, si nos han anulado goles, si nos han dado goles, nosotros a jugar al fútbol y ya está. Y ya la última, hoy celebramos el partido, la victoria, pero ya mañana los 5 sentidos puestos en un toro del grupo, como es el club de partida Toledo. Sí, a prepararlo, a estar bien y vamos, con los jugadores, con la actitud que están teniendo y después de lo que han demostrado hoy, lo que han hecho, llegamos con plenas garantías al domingo y la verdad que quiero felicitar a los jugadores porque creo que han sido unos días muy difíciles y lo que han hecho hoy, vamos, yo admiro a los jugadores que tengo. Enhorabuena, Mister, gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias. 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 Gracias.